hola hola qué tal muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal estamos en la jornada de tarde hoy 17 de mayo de 2023 comenzamos la vuelta y ahora accederemos de nuevo al interior del santiago bernabéu así que bienvenido ahora parece que si ya están colocando lamas en la parte de la visera aquí en castellana así que ahora lo veremos mucho mejor cuando pasemos por ahí bueno pues estamos en la esquina de la torre b como siempre que empezamos los vídeos hemos visto desaparecer por arte de magia el soporte vertical que llegó en el día de ayer 16 de mayo he estado buscándolo esta mañana pero no lo encontraba el único que encuentro siempre es almeida aprovechamos a cruzar y también aprovechamos a subir el dispositivo por encima de la valla nunca a través de estas vallas blancas como nuestro corazón madridista que en un rato jugamos en la tija este idioma aquí a la derecha tenemos muchas plataformas aquí las podemos ver un total de unas tres plataformas más o menos no consigo verlas de forma clara aquí a la izquierda tenemos esta hormigonera que es la encargada de hormigonar esa parte del fondo sur que imagino que ya estarán limpiando porque creo que falta poquito para terminar de hormigonar toda esa zona seguimos viendo nuevo material que van colocando en el interior del bernabéu ahí podemos ver diferentes máquinas diferente material que poco a poco pues lo van introduciendo al interior en teoría este año quieren inaugurar el templo blanco así que habrá que estar en la inauguración no si nos dejan haremos la inauguración toda la vida yo pensaba que habían acabado de colocar todos esos elementos para la ventilación pero no todavía tienen más material para seguir colocando bueno pues poquitas novedades en esta zona en comparación a esta mañana pero aún así vamos a pasar el dispositivo de nuevo por encima de la valla para que veáis que sigue el útil amarillo provisional para colocar el soporte vertical ahí al fondo tenemos esos armarios ya prácticamente vacíos después de haber colocado las lamas para la cubierta y nos vamos hacia castellana venga vámonos todos de la manita juntitos bueno pues a medida que vamos avanzando vamos llegando a la parte de castellana podemos ver que tenemos dos plataformas y que parece que están preparando la llegada y la colocación de las pestañas en estos soportes que están justo 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 debajo de la viga museo que por cierto va muy avanzada ese recubrimiento final va muy avanzado venga seguimos andando y antes hablamos de la colocación de las pestañas y es que aquí tenemos las mismas a la izquierda tenemos las pestañas acopiadas y también los nexos en estos palets que están justamente en la entrada donde la torre venga seguimos vamos hacia castellana seguimos navegando por los exteriores del bernabéu hoy 17 de mayo a última hora viendo las novedades que tenemos en comparación a esta mañana donde vamos a subir la mirada poco a poco lentamente ahí podemos ver en las viseras de la fachada este como han colocado nuevas lamas se han colocado nuevas lamas y me lo he perdido lo que claro es que he estado en el interior un buen rato así que bueno la verdad es que me ha merecido la pena porque he visto bastante movimiento en el interior espero ver ahora en el exterior me alegra un montón ver ya en funcionamiento esta grúa de aguilar que se colocó aquí en castellana para la colocación de esas lamas en la parte de la visera que además creo que está enganchando una nueva lama vamos a ver si conseguimos plasmarlo en el vídeo sí 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 ahí está por la forma de las eslingas vamos a ver la subida de una nueva lama a la parte de la visera aquí podemos ver cómo avanzan en la colocación de ese recubrimiento de esa segunda capa en la parte central de la viga museo que bien me ha quedado yo imagino que toda esa parte esa mitad superior la terminarán de tapar mañana toda esa parte de ahí bueno pues desde aquí se ve muy bien es más aprovechando ahora la imagen estamos viendo que está subiendo una nueva lama a la parte de la visera y es más he visto que ya tenemos las plataformas tenemos a los pedazos de cracks justamente en esa zona esperando para recibir esas llamas que van a tapar ese sector quitamos zoom para que veáis cómo está ahora mismo el estado actual de la parte de las viseras en este caso la visera de castellana y de la fachada oeste era decir que las lamas que están colocadas en la parte de la visera cuando el sol da de lleno da de cara a las viseras pues produce un brillo espectacular no como el mío cuando estoy guapete pero la verdad es que es increíble ver el brillo que produce el sol cuando da de lleno en esa zona bueno pues está a punto ojo cuidado que se mueve mucho eso ojo cuidado que se mueve mucho eso con cuidado con cuidado que me rompéis las lamas y luego no hay más ahí ya han cogido la cuerda y ayudan a la lama a recibirla a esa parte de la visera cojo una lama la tiró por el retrete y ya son dos millones de lamas que tenemos en el bernabéu bueno pues una más y ya quedan muchas menos ya tenemos prácticamente el nuevo bernabéu listo y queda muy poquito para la inauguración este año por un poquito de suerte a ver si no hay nada que lo imposibilite y a ver si este año lo inauguran bueno antes de irme hacia la torre c quiero que veáis cómo llega esa nueva lama a la parte de la visera que viene que bien hoy comemos con isabel fíjate es que ya lo hacen como churros venga seguimos avanzando seguimos avanzando y es que esta mañana hemos visto cómo empezaban a colocar esos ladrillos esa tapia que ahora mismo vemos que está bastante avanzada yo creo que en dos días podemos ver ya ese hueco totalmente cerrado y luego posteriormente enfoscarlo venga vamos hacia la torre c mirad qué bonita en la parte de la visera dale al like a este vídeo y suscríbete no te vas a arrepentir y hablando de la más pues vamos a ver las de la parte de la torre las correspondientes al cerramiento de las torres donde empezaron a colocar aquí en la mismísima torre c y que vemos que ya no hay más movimiento ya no hay más movimiento y han dejado pues la mismísima torre c la parte baja lo han dejado así es como que han querido dejar una prueba para que veamos cómo queda y a saber cuándo vuelven a poner más pero bueno imagino que ya este verano terminarán de colocar toda la parte de las torres par leños en el bernabéu hoy ganamos 2-0 2-0 venga pues hoy ganamos 2-0 lo ha dicho ella y si lo dice ella va a misa muchas gracias par leños por el mundo me encanta me gusta voy a tener que empezar a crear un programa de par leños por el mundo bueno dejamos atrás la castellana y la fachada oeste con esa colocación de la más en la parte de la visera aún quedan muchas muchas más vamos a ver cómo van las viseras que están montando aquí para la esquina de la torre c veo que están colocando las más aquí justamente la parte baja de la torre c vamos por allá aquí vemos cómo se asoma la visera que están montando justamente la puerta de acceso en la torre c quitamos el zoom porque creo que veáis lo que se ve desde aquí desde el suelo la parte superior de la torre c no ha habido cambios en comparación a esta mañana seguimos vamos andando que ya sabéis lo que pasa con las hormigas bueno aquí tenemos también la parte baja de la torre c donde estamos viendo que tenemos dos plataformas un camión grúa así que están colocando nuevas lamas no han colocado muchas en el día de hoy creo que por la mañana no han colocado ni una así que hoy por la tarde sí es el momento de colocar las más madre mía que mal estoy de la cabeza bueno ahí seguimos viendo las piezas blancas como nuestro corazón para seguir montando las viseras en la parte superior de la torre c ahí lo vemos todo por fascículos venga seguimos bueno aquí estamos viendo cómo colocan estas lamas en la parte baja de la torre c y seguimos continuamos porque tenemos novedades en las puertas del fondo norte en este caso la puerta número 27 esta mañana hemos visto novedades pero es que ahora vais a flipar en colores esta mañana hemos visto como en la parte inferior de esta puerta de acceso la número 27 estaban empezando a colocar el material que ya está totalmente colocado justo entre medias de este material junto con el otro que ya han colocado en la parte superior colocarán una pantalla led de información de acceso aquí justamente en este lado colocarán una pantalla led pero es que mirad la diferencia de esta mañana a esta tarde que brutalidad como han avanzado en esta puerta y es que me encanta el color porque es prácticamente igual o está incluso es igual que el de la parte de las torres el contraste va a ser brutal entre la parte baja y la parte de la fachada diferenciando la parte de las torres la parte de los accesos es brutal este cambio que ha sufrido pues en comparación a esos renders que se veía como que el recubrimiento de la torre era como un color más claro así que para mí acierto al cien por cien seguimos vamos estamos en el fondo norte nos subimos un peldaño más hacia el cielo para ver qué es lo que está pasando en el fondo norte y vemos que hay más movimiento en las diferentes estructuras aquí en las puertas del fondo norte donde poco a poco harán lo mismo que en esa puerta número 27 lo mismito en todas estas puertas de acceso de rafael salgado tienen que hacer lo mismo que lo que hemos visto en ese lado bueno seguimos viendo esta plataforma de unión esta plataforma basculante que tienen que crear que tienen que formar para subir eizar entre la torre de y la fachada norte ahí podemos ver el estado actual ahora hoy 17 de mayo por la tarde como me gusta ver lo que me encanta y que en este caso son muchísimas novedades a lo largo del día me encanta ver las novedades que va sufriendo la remodelación del estadio porque no me gusta que no haya novedades bueno último vistadito a la parte baja de la torre fe acaban de colocar otra nueva lama bueno están en ello están en ello y es posible que si les pongo nerviosos se les caiga la lama así que así es la separación que hay entre las lamas en la parte baja de la torre fe lo esperado porque los renders se veía así así que venga seguimos andando fachada norte del santiago bernabéu hoy 17 de mayo de 2023 nos vamos hacia el lateral este a lejos hemos ido viendo como han traído la maquinaria pertinente para crear esos socavones esos agujeros enormes para colocar los tubos de canalización en esta parte de rafael salgado al igual que también hemos visto la colocación e instalación de las puertas en los diferentes niveles bueno en este caso solamente ahí arriba así que este lado no ha sufrido ningún cambio en comparación a esta mañana ahora sí que si entramos en padre damián cuando llegó al bernabéu hoy estoy guapete que presumido eres jr que presumido y que he creído te lo tienes bueno llegamos a la parte central del nuevo edificio y lateral este así que bienvenidos bienvenidos esta mañana hemos visto cómo traían esas nuevas lamas con rejilla y es que hablando con bander bueno él mismo me lo ha dicho y lleva toda la razón es que es posible que esas lamas vayan en esta parte intermedia del nuevo edificio en esta parte de la sala de máquinas porque tiene que tener ventilación refrigeración entonces no es posible cerrarlo del todo y colocarán esas lamas que creéis que pensáis ojo que me atropellan o no mató peña bueno y se ha cumplido nuestra teoría lo que hemos dicho esta mañana y es que hay cambios hay cambios en la colocación de las lamas respecto a esta mañana mirad cómo han tapado ya todo este sector de la parte sur por así decir de la fachada este todas estas lamas han sido colocadas en el día de hoy prácticamente quedan dos huecos esta junta de dilatación donde van metiendo introduciendo material cada dos por tres para seguir con la remodelación y a la derecha ese hueco que es el encargado pues de recepcionar el nuevo material porque hay justo a la izquierda que ahora mismo no podemos ver ahí tenemos un agujero tenemos una apertura donde introducen siguen introduciendo material bueno volvemos a desaparecer de la zona nos vamos hacia plaza de sagrados corazones y siguen con el riego encendido en esta parte de sagrados corazones hemos visto esta mañana que han colocado un tipo de aspersor en esta parte imagino que estarán probando todas estas instalaciones de riego para el futuro donde todo esto va a ser un bonito jardín un bonito parque donde los nietos podrán disfrutar con sus abuelos y los abuelos con los nietos y yo podré saltar y disfrutar en los columpios lo feliz que estaría yo ahora mismo en un columpio balanceándome hacia adelante y hacia atrás en vez de estar grabando de verdad es que esto es aquí podemos ver a duras penas como siguen con los trabajos para la colocación de los tubos de canalización vaya tela el autobús bueno desde aquí es que no se ve muy bien no se aprecia muy bien por las vallas pero bueno ya lo sabéis no lo hemos sacado esta mañana toda esta zona de aquí no presenta ningún cambio aparente e importante así que pasamos directamente al fondo sobre y luego accedemos al interior mucha gente dice que sus tops son las puntas de dilatación estos huecos que tenemos en las esquinas pero es que el mío se está convirtiendo en esta parte de aquí en esta parte de la visera donde no terminan de colocar esas dos últimas tiras de nexos una verdadera locura cuando las colocan bueno pues nada sin más que decir en el exterior nos vamos hacia el interior espero que lo disfruten que tal muy buenas cuánto tiempo aquí está el pesado de jr de nuevo estamos viendo los avances por la tarde ya a última hora del santiago bernabé hemos estado en el exterior y ahora volvemos al interior para volver a visualizar lo que está pasando pero ahora por la tarde así que quédate conmigo y no te vayas bueno vuelve el movimiento en este caso en estas dos mega estructuras que están acopiadas aquí en la rampa sur más que nada me quiero quedar en el interior porque me imaginaba que iban a subir estas mega piezas ahora por la tarde porque esta mañana lo que estaban haciendo era todavía anclar esa quinta mega estructura que ya tenemos colocada en el fondo sur así que vamos a estar muy pendientes sobre todo vamos a ver si vemos el izado de la sexta mega estructura que vemos cómo están colocando las cuerdas las slingas las tintas y las dos grúas están preparadas orientadas mirando hacia esas grandes estructuras así que en cualquier momento las vemos subir por los cielos del interior del bernabéu y también estamos a puntito de ver cómo terminan de hormigonar en esta esquina han tardado toda una mañana para hacer esto es decir lo han hecho súper rápido lo han hecho súper bien y mirad cómo va quedando queda un pequeño sector que lo van a hacer en media hora como mucho este sector de aquí ya está prácticamente todo hormigonado así que también estaremos pendientes donde está el becario vemos que a un montón porque escucho mucho ruido ahí arriba muchísimo ruido así que yo creo que en cualquier momento lo que hemos dicho esta mañana van a empezar ya a instalar esos cojines esas membranas entre cerche y cercha creo que van a empezar por el lado norte porque aquí es donde han extendido esas redes anti caída así que también estaremos muy pendiente tenemos que estar pendiente de muchas cosas donde está el becario empieza el movimiento empieza el movimiento están subiendo ya la pieza la están subiendo eso dijo ella así que vamos a ver el izado por fines no había visto ninguna todavía ninguna vamos a mirar hacia arriba que caen judías y podemos ver que ya está incluso tenemos a los trabajadores ahí arriba para recepcionar la sexta mega estructura y es que encima ya la están subiendo ya la están subiendo y casi me lo pierdo casi me lo pierdo menos mal ahora tienen que colocar en posición está la grúa pequeñita de la izquierda simplemente está para maniobrar dejarla de forma totalmente vertical y una vez que esté en posición de izado pues quitan ya las slingas de la izquierda vamos a ver ahí todavía queda una pieza más ahora lo que digo lo colocan de forma vertical y ya lo suben ahora quitan la cinta que es lo que han hecho ahora quitan la cinta del gancho ahí está ahí está lo haces muy bien te lo haces muy bien y ya para arriba hay una limpieza antes de subir esté bonita que esté preciosa esté agradable la pieza para que la veamos hiper bonita cuando esté subiendo el otro por el walkie otro a la derecha con la cuerda el que está maquillando también a la sexta mega estructura que está a punto de subir ya a los cielos en este caso de la cubierta sur madre mía qué pedazo de pieza es que si quitamos el zoom podemos comparar que es como un anfiteatro y medio un anfiteatro y medio toda la parte de tribuna parte de la grada el primer anfiteatro bueno vamos a ponerle un anfiteatro y ya proceden a subir ha dado un empujoncito hacia arriba así que no os lo perdáis no pestañeis que ya está subiendo poco a poco lentamente que las cosas de palacio van despacio la van a subir este momento están nivelando la pieza sube muy despacito es sube muy despacito hay que tener mucho cuidado porque es una pieza muy grande y puede causar muchos daños si es que por un casual no se ha atado bien así que hay que hacerlo despacito como decía luis fonsi bien 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 muy bien así así vamos bien sigue subiendo ya casi está a la altura del tercer anfiteatro y podemos ver que también tenemos trabajadores en esos vomitorios para corroborar y cerciorarse de que vaya todo según lo previsto así que así está ahora mismo esa nueva mega pieza la sexta del fondo sur la grúa de la izquierda ya ha soltado la cinta y era la única que está manejando la situación es la de la derecha hay que ver como la izquierda tenemos pedazo de cracks corroborando que esté todo genial qué bonita instantánea parece la maceta de mi casa os gusta es la primera vez que lo veo me siento súper orgulloso de sacar ahora mismo esta mega pieza volando que por cierto ya está prácticamente bueno un poquito más me atrevo a decir que van a tres cuartos ya de distancia de la maniobra mira 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 está casi llegando ya sube lento pero con buena letra que es lo que me decían mis padres dijo hazlo lento y hazlo bien no hagas rápido y mal despacito y con buena letra bueno eso lo escuchaba más que nada en los viajes aprovechando que la operación va a ser un poco lenta vamos a ver por qué están reanudando los trabajos de ese hormigón que están colocando en esa parte del fondo sur tenemos a unos cuantos trabajadores con fratasadoras manuales otros para el conducto y otros para meter el vibrador para que no haya burbujitas bueno seguimos con la operación ojo un caiba rápido ya ahí va rapidísimo ya está eh ya está casi sí 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 ya está casi están ahí los trabajadores van a recepcionar la pieza ojito cuidado no han sido más de 10 minutos en el vídeo ahora mismo he ido cortando he ido pausando pero la maniobra no han sido más de 10 minutos ha sido fácil y sencillo y en total ya tendríamos 6 1 2 3 4 5 6 piezas ya 6 mega estructuras megalodones para la parte del soporte del vídeo marcador ese vídeo marcador 360 con pestañas con en mayúsculas ahí imagino que lo que tienen que hacer es coger algún tipo de tráctel algún tipo de polea para ayudar a llegar la pieza porque obviamente con la parte del extremo de la grúa no llega a encajar del todo la pieza entonces imagino ahí creo que ya lo han cogido ahí estamos viendo que ya lo han cogido así que harán algún tipo de palanca desde arriba para que llegue la pieza a su sitio porque obviamente lo que digo que con la grúa no llegan arriba del todo veis como va subiendo poco a poco ahora ya me parece que el esfuerzo de la grúa es nulo es decir toda la fuerza me imagino que ahora mismo será de la polea que que esté llevando ya la pieza a su sitio en la grúa ahora mismo me imagino que lo único que hará es de soporte de refuerzo bastante ha hecho ya que ha subido la pieza y pesa un montón vamos tiene pinta tiene pinta de que pesa bueno pues a puntito ya de llegar está a puntito de caramelo la sexta mega pieza la tenemos prácticamente ya en su lugar definitivo así que nada lo único que queda ya es anclarla de forma definitiva ahí podemos ver las seis mega piezas ya juntas en la parte del fondo sur del santiago bernabéu vamos a seguir con los avances porque aparte de eso están pasando cosas en comparación a esta mañana hemos visto cómo seguían impregnando esa pintura esas diferentes capas que va a llevar ese techo los nuevos palcos en este caso el lateral oeste y el fondo norte donde hemos visto que ya el gris empieza a predominar en toda esa parte vamos a hacer un barrido izquierda a derecha para que lo veáis y podáis ver hasta dónde están esta tarde qué locura cómo han avanzado eh aquí han ido rápido porque mirad esta mañana nos hemos quedado un poquito más a la izquierda de esta imagen y mirad por dónde van ya prácticamente ya en la cara del fondo norte tienen que seguir toda esta zona pero han avanzado bastante eh han avanzado mucho al igual que también han avanzado la colocación de esos soportes para el videomarcador para el anillo led que va a estar en la fascia del primer anfiteatro del todo el santiago bernabéu esta mañana estaban en esta esquina y ahora han avanzado y están en la parte ya del fondo norte ahí vemos vamos a hacerle una imagen más clara al pedazo de crack que se merece un aplauso espero que alguien le aplauda pero seguro que nadie le aplaude dice que sí para que le aplaudamos bueno así es la situación ahora por la tarde qué tal os ha gustado o no vámonos para la zona donde están hormigonando porque están a punto de terminar están a puntito de terminar vaya tardecita eh vaya tardecita en el interior del santiago bernabéu también están a punto de terminar con ese hormigón que están impregnando en esa parte del fondo sur bien bien hay novedades hay novedades y muy ricas están a punto de acabar eh están a punto de acabar mirad cómo dejan la manguera arriba del todo porque están en pendiente para que caiga y se reparta todo por sí y solo y ya estaría prácticamente entero casi casi una boca nada más y ya estaría y giramos la mirada y es que están colocando más pantallas led en este caso de la parte de la fastia del primer anfiteatro del lateral este ahí lo podéis ver así que una tarde movidita bastante movidita ahí vemos cómo van a seguir colocando más pantallas porque vemos que han destapado las lonas del primer anfiteatro esa fastia así que esta tarde seguirán colocando más pantallas es decir vámonos para este lado de aquí es decir que en este túnel de evacuación están acopiando todas esas pantallas gracias a esta grúa que es la encarregada de colocar las pantallas y se las llevan hacia el fondo sur de momento aquí en el fondo norte aún no están preparados para la llegada de las pantallas led así que nada vamos acabando el vídeo del interior os voy a mostrar por última vez la parte donde estaban hormigonando donde ya han acabado falta un pequeño sector así que nada espero que os haya gustado todas estas novedades tanto del exterior como del interior última hora de hoy 17 de mayo espero que disfruten del partido y que ganemos en el etihad estadio así que muchas gracias a todos si te ha gustado el vídeo déjame un like y suscríbete al canal nos vemos muy pronto chao chao pescado